Bracelet, tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Elaboramos pulseras, tobilleras, correas y cuadros, en hilo, cuerda, macramé y paracord. En Bracelet podrás personalizar pulseras de hilo con dijes de acero y plata, con números y letras acrílicas, y nuestro producto estrella, pulseras tejidas personalizadas. Para ellos tenemos Bracelet Formate, o pulseras de cuerda paracord y correas para reloj o cámaras. Para tu mascota, Bracelet Love Pets, lindas correas personalizables en color y tamaño. Y para tu hogar, Bracelet Home, auténticos cuadros de hilo para darle estilo a cualquier lugar. ¿Y tú qué esperas? Realizamos envíos a nivel nacional. Encuéntranos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Bracelet Cajamarca.